Seguimos conversando con Rafael Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa La Altagracia y don Narciso nos explicaba al respecto de los temas más relevantes sobre la más reciente asamblea realizada y nos hablaba de esos excedentes, como ellos le llaman, distribuidos a todos sus asociados. Pero además de ese beneficio, don Narciso, yo quisiera que usted nos explicara también de los otros múltiples beneficios que tienen los socios de Cooperativa La Altagracia. Sí, permíteme en continuencia de José, comentarle entonces que los socios dentro de los excedentes por cada peso que pagaron de su préstamo, la Cooperativa les retornó 30.61 centavos. Es decir que en vez de pagar un peso, pagó 69.89 centavos, lo cual es casi un 33% de la tasa. Si usted suma el 8 más el 30.61, estamos hablando de un 38.61% de retorno al socio que tiene su préstamo y que tiene sus aportaciones, lo cual representa una alta rentabilidad. Cualquier empresa que dé más del 10% es una empresa que es exitosa. Nosotros dimos el 38.61%. Por eso nosotros decimos a los socios, la Cooperativa le resuelve, porque usted satisface sus necesidades de su préstamo, pero también le devuelve. La única institución que le devuelve mucho dinero a los socios, porque es la institución donde nosotros los asociados, es la Cooperativa La Altagracia. En concreto, nosotros tenemos el tema de las tasas. Ustedes saben que tenemos un especial de tasas de 10.5 para préstamos hipotecarios. Cuando usted les resta el 38.61%, la tasa real que paga el socio es de 6.48%. Anual, que es la tasa más estable y más bajita que hay en el mercado. Por eso siempre soltamos a que le den una mirada al modelo de Cooperativa La Altagracia, a que la gente deje de echarle manteca a puercos gordos. Es decir, que no lleve su dinerito a instituciones financieras que no les retornan lo que son los beneficios. Al contrario, las quejas son que le quitamos. Las quejas son que le quitamos. Pero además de eso, tenemos el retorno social. ¿Cuáles son la amplia cantidad de programas sociales que la Cooperativa La Altagracia desarrolla desde la gerencia de gestión social? Tenemos cinco farmacias comunitarias donde vendemos los mismos medicamentos que venden las farmacias pero con un 40% menos. Tenemos tres consultorios médicos con consultas a 100 pesos. Cualquier consulta vale 1.500, 1.600 pesos. Tenemos también pruebas de lo que es la glicemia a 100 pesos. Cualquier laboratorio, te acuerdas a 400 o 500 pesos por ella. Pero también disponemos de un amplio plan de respeto y protección del ambiente. Tenemos el bosque cooperativo en la Codillera 71, donde está el ranchito de Piché, la sección de la Manacla. Ahí tenemos más de 100 tareas de tierra reforestadas con cerca de 20.000 nuevos árboles. Están creciendo las aguas, ya están rebrotando las aguas porque el manto vegetal que cubre la tierra, que antes estaba desértica, pues genera el efecto esponja. Cae la lluvia y se mantiene y aguas abajo va dando resultados. Somos parte del programa de protección del río Yaque del Norte, donde tenemos financiamiento en ese fideicomiso para protección de la categoría manantial, para saber si salvamos el río Yaque del Norte. Tenemos un amplio programa de salud comunitaria. Llevamos la cooperativa con el barrio a la zona más vulnerable de Santiago. Hacemos un mapeo de la zona más vulnerable. Ahí llevamos la cooperativa con médicos, alimentos a precios por debajo del costo. También nosotros llevamos Papanicolau gratis, PCA gratis, a los socios y no socios de la comunidad. También llevamos agua potable gratis a las comunidades que no tienen el beneficio del agua potable. Y anuncio públicamente también que en este año, en el segundo semestre de este año, estaremos inaugurando una planta embotelladora de agua en la sección de Jacagua, donde venderemos el botellón de agua con un 25% menos respecto a la competencia y con los más altos estándares de calidad como parte de la responsabilidad social que tiene la cooperativa dentro de ese amplio segmento que tenemos de políticas y programas para llevar asistencia y fomentar el desarrollo incluyente en las comunidades. Todo eso explica el crecimiento grande de cooperativas de alta gracia, la cantidad de sus socios, el tiempo que tiene y cada vez más y más clientes se acercan a ustedes. Y yo los felicito a todos allá, porque realmente hacen un trabajo bueno a la comunidad de Santiago. Que siga todo así y ojalá que estemos más de cerca con el programa, porque este tipo de informaciones es bueno llevárselas al público televidente para que estén bien informados de todo lo que se produce en nuestra cooperativa de alta gracia, donde el cooperativismo es solución. Claro, y yo agradezco también, uniéndome a ese final del comentario, Fabián, el que ellos me han hecho parte de la cooperativa cada fin de año con el sorteo maravilloso que hacen de cada aniversario en Navidad, cuando le entregan miles y miles de pesos en premios a todos sus asociados. O sea, que la cooperativa de alta gracia cumple con esa labor de responsabilidad social y de identificarse con sus socios, y eso hay que emularlo. Felicidades y gracias por la visita al programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Narciso. Muy buenas tardes. Rafael Narciso Vargas, presidente de cooperativa de alta gracia y su asistente muy necesaria, Maciel Suero, que ha compartido con nosotros también. Continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias.